Los concejales debaten por estos días cinco proyectos de acuerdo presentados por el alcalde en los cuales pide facultades para contratar en 2017 la aprobación de incentivos tributarios sobre el impuesto predial e industria y comercio, tarifas de alumbrado público, entre otros. Uno de esos temas es el de incentivos tributarios para el pronto pago de impuesto predial y de industria y comercio. También tenemos un acuerdo muy importante que es el de las tarifas de alumbrado público. La ley nos obliga a crear esas tarifas y es mejor regularlas mediante acuerdo municipal, hacer el debate, el análisis, para que tanto el municipio y los contribuyentes quedemos conformes y quedemos contentos. También está el proyecto importantísimo que es el proyecto de facultades. Hay una vigencia fiscal del 1 de enero del 2017 al 31 y el alcalde necesita autorización para contratar y para desarrollar el POAI, el plan de desarrollo y el plan de gobierno. También hay un acuerdo importantísimo que es un acuerdo por medio del cual se exonera de impuestos a dos predios del municipio de Sevilla para poder continuar con la vía a la cristalina. Hay unos predios allá que se necesita exonerar de impuestos porque son los predios precisamente que colindan allá con la cristalina y es necesario también que este acuerdo se lleve a cabo. También tenemos el acuerdo por el cual se determina el equilibrio económico para los subsidios de servicios públicos del estrato 1 y 2, que eso también es muy importante puesto que se van a ver beneficiados la clase baja o el estrato 1 y 2 de Sevilla. Debido a que son temas de interés general los que pretende beneficiar a la comunidad, se respira un buen ambiente al interior de la corporación y se espera la aprobación antes de Navidad. En ese momento ninguno de esos proyectos tiene vicios de inulidad por inconstitucionalidad o por ilegalidad y son cinco acuerdos municipales que tienen la conveniencia para el municipio y para los mismos ciudadanos. Entonces, en ese momento no digamos que son acuerdos que se van a prestar para un debate exhaustivo y profundo. Cabe destacar que en las sesiones ordinarias del mes de noviembre fue nombrada la nueva mesa directiva designado como presidente para 2017 a José Manuel Rojas Franco del Partido Liberal.